Un aporte sustancial a la formación de los estudiantes de pedagogía en inglés y de la propia universidad significará el nuevo laboratorio multimedia de idiomas inaugurado en el campus La Castilla de la sede Chillán. Si bien la carrera cuenta con laboratorio de idiomas desde sus orígenes, la adquisición de un nuevo software permitirá mayor funcionalidad y adiciona más y mejores recursos. Hay muchas horas más que de laboratorio de ayudantía. Ahora, cada asignatura, todas las asignaturas de la especialidad contemplan dos horas de laboratorio, que es idioma inglés, que es fonética principalmente, y dentro de esas horas de práctica en el laboratorio están las horas de ayudantía que son adicionales. Por lo tanto, el alumno que necesite venir a practicar o que necesite venir a reforzar en otras horas tiene el laboratorio a disponibilidad para trabajar con el material que está dispuesto. Durante el acto inaugural, al que asistieron autoridades, académicos y alumnos de la Facultad de Educación y Humanidades, se destacaron las características del nuevo software, que también es empleado en otras universidades nacionales e instituciones del exterior. A ver, Thermimor es una plataforma digital que, a contrario de cualquier otro laboratorio de idiomas, tiene contenido, tiene 3.000 horas de contenido, que abarca cuatro niveles y está alineada según el marco como un europeo. Cualquier prueba internacional puede ser practicada a través de esto. Y cada alumno tiene su propia cuenta, hace su propio ejercicio y trabaja las cuatro habilidades para que ellos puedan desarrollar completamente el inglés. De este modo, se pretende optimizar el tiempo y facilitar el desarrollo de competencias lingüísticas y de habilidad auditiva. Yo creo que para la carrera de nosotros, principalmente, contar con un laboratorio es esencial. Porque, si bien nosotros tenemos profesores excelentes en la carrera, necesitamos que alguien nos vaya dando como el tono de lo que realmente son los nativos de inglés. Y creo que el laboratorio nos facilita 100% eso, escuchar y repetir, y a la vez irnos evaluando a nosotros mismos para poder ejercer una labor buena dentro de lo que nosotros vamos a después ser docentes. La Universidad del Bio Bio hace suyo el afán de poner a Chile a la altura de los países desarrollados, caracterizados por contar con una población más instruida, con mayor base científica y tecnológica, y capaz de asumir tareas más calificadas y emprendimientos empresariales, científicos y técnicos de mayor complejidad. Para ello, el dominio del idioma inglés resulta fundamental.